¡Ahora muchas gracias y continuamos a poner aquí a esto! ¡Ya nos venimos así! ¡Y en Barcelona! ¡Las pasitas arriba! ¡Arriba! ¡Para que te vayas! ¡Para que mi voz sea chiquita! ¡Está muy chiquita! ¡Para que te vayas! ¡Para que te vayas! ¡Para que te vayas! ¡No te vayas! ¡Evet! ¡Porlicra y impida es así! ¡De no ver si eso es loco por ti! ¡Para que hasta sonar! ¡Está aquí primero, converseca! No lo soy un vero, no lo soy un bebé, no lo soy Para que me aborde, para que me abajen todos Muy bien, no se sientan, no se sientan No se sientan, no se sientan, no se sientan No se sientan, no se sientan, no se sientan No se sientan, no se sientan, no se sientan No se sientan, no se sientan, no se sientan 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 Yo no soy un bello ¡Vamos aquí, doctor Rubén! ¡Para qué, para qué, para qué! Lo que tú no haces, a tu vida siempre siente Y así la vida fue fuerza y no se más Es sobre esa consecuencia que lleva a la cara ¡Dónde te pones, para ver qué te vas a ver! ¡Vamos arriba, todo el mundo! ¡Que se vea! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso, viva, viva, viva! ¡Pone, pone, pone, pone! ¡Pone, pone, pone! ¡Aquí!